En el Europeo de Atletismo de Múnich, Miguel Ángel López se proclamó campeón de Europa de 35 kilómetros marcha tras culminar una aventura en solitario prácticamente desde el inicio. López ya fue campeón de Europa en 20 kilómetros en 2014 y campeón mundial de esa misma distancia en 2015. El murciano admitía que había sido una de sus mejores carreras y añadía que suponía mucho para él conseguir una medalla 7 años después. La Europa de nuevo es algo muy grande y para mí significa mucho porque yo sabía que tenía todavía cosas buenas que ofrecer. También en los 35 kilómetros marcha Raquel González se llevó la medalla de plata tras acabar a 2-11 de la campeona. La barcelonesa declaró que la sensación tras este subcampeonato continental es brutal y reconoció que este éxito le llega en un año muy duro tras haber pasado una mononucleosis y también el coronavirus. Ya os digo, siempre queremos más y vamos pensando en el oro porque tampoco uno puede salir ya pensando en lo que te queda así, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que contenta porque es una medalla de plata de un campeonato de Europa. Es alucinante acabar la temporada así, así que muy contenta. Y no hubo dos sin tres. También se colgó la medalla de plata, en este caso los 5.000 metros, el también murciano Mohamed Khatir. Mientras, en longitud, Eusebio Cáceres, que concluyó la final en quinto lugar, finalmente fue cuarto tras la decisión de los jueces de declarar nulo el primer salto del británico Fincham Dukes, que había sido segundo. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este miércoles, 17 de agosto de 2022. España tropezó este martes ante el muro de Lituania. Perdió por 77-82 en su tercer test de preparación para el Eurobasket. En el encuentro, disputado en Gran Canaria, el combinado báltico impuso su físico y su acierto. España, aunque logró superar una desventaja de 16 puntos, al final se vio superada por el tiro exterior del rival en el desenlace de este entretenido choque. En los europeos de natación de Roma, Carles Kohl peleará por las medallas en los 200 estilos. Alcanzó la final con el sexto mejor tiempo, una marca que además le convierte en el tercer español en la historia que baja de los dos minutos. Y el joven Carlos Garach volvió a confirmar que es una de las grandes promesas de nuestro país. Concluyó en una brillante sexta posición en la final de los 1500. En tenis, en el Masters 1000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz se impuso con autoridad al estadounidense Mackenzie McDonald. Cayeron en cambio eliminados Pablo Carreño, Albert Ramos y Alejandro Davidovich. Este miércoles debutará en el torneo Rafa Nadal y lo hará ante el croata Borna Koric. En el cuadro femenino, la estadounidense Serena Williams tuvo una despedida agridulce. Cayó en dos seis ante la británica Raducanu en su última participación en estas pistas. En fútbol, Sergio Gómez es nuevo jugador del Manchester City inglés. El joven defensa español de 21 años procede del Anderlecht belga y firma por el conjunto inglés para las próximas cuatro temporadas. Además, el defensa francés Tanguini Ansu Kwasi llegaba la noche de este martes a Sevilla. En cuanto supere el reconocimiento médico, firmará un contrato por cinco temporadas con el Sevilla que pagará al Bayern Múnich 16 millones de euros por el 75% de su pase. El Villarreal presentó al centrocampista argentino Lo Celso, que vuelve a llegar de nuevo cedido por el Tottenham inglés. Y el Valladolid presentó al medio francés Mikael Malsa, que firma por cuatro temporadas. Además, el lateral izquierdo de la Real Sociedad Nacho Monreal anunció su retirada tras 16 años como profesional. Mi rodilla me manda un mensaje claro, no doy para más, señaló en su cuenta de Instagram el jugador navarro formado en la cantera de Osasuna. También en fútbol, un informe de la UEFA destaca el gran potencial del fútbol femenino de clubes y ligas en Europa, con un valor comercial que alcanzará los 686 millones de euros en el año 2033. Este documento, hecho público este martes, resalta el potencial del crecimiento del fútbol femenino europeo durante la próxima década. Y terminamos con los europeos de ciclismo en pista. En Múnich, España se quedó sin medalla en la última jornada en la modalidad de Madison y Keirin. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.